Los síntomas que aparecen más frecuentemente en la infección por COVID-19 son la temperatura elevada por encima de 37,7, 37,8, la aparición de tos seca persistente o además la dificultad para respirar. Estamos ante una infección respiratoria, con lo cual lo más habitual es que curse con esta fiebre. Hay otras patologías que pueden aparecer en este momento del año que pueden tener algunos de estos síntomas, pero no todos. Por ejemplo, una alergia primaveral a los pólenes. La persona puede aparecer con una sintomatología consistente en tos seca persistente, pero no tendrá fiebre. En estos casos, tranquilidad porque lo más habitual y lo más frecuente es que no estemos ante una infección por COVID-19. De todas formas, aunque hagamos esta recomendación, si consideras que tu estado de salud no es adecuado y tienes un empeoramiento de tus síntomas o la aparición de dificultad respiratoria, consulta con los servicios médicos.